La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Los saludamos, hoy es día 31 de agosto del año 2020, cerrando el mes de agosto, el octavo mes del año y los saludamos a través de la red Sodomco que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima a través de la frecuencia modulada y la amplitud modulada, Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Sepago en Ucayali Radio Quillabamba en la convención donde también nos ven a través de su plataforma de Facebook en toda esa zona, puede usted también entrar por ahí y también Radio Madre de Dios que también nos ven en su canal de televisión. Esas son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho en Puno, Radio Pública y Radio La Decana en Juliaca, Radio San Valentín en Ancash, Radio Moro en Huancayo, Radio Cumbre en Satipo, Radio Milenio en Abancay, Radio Estación Solar en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente en Cajamarca, Radio Los Ángeles a Puma Cristerio a Emetagua nos ponen en podcast en todo el Perú y el mundo estamos en los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Empezamos el programa saludando a Rosa María Palacio Rosa María, muy buenos días que hayas tenido un bonito fin de semana Muy buenos días Abel, muchas gracias muy buenos días a todos nuestros oyentes hoy día ha amanecido con mucho frío y este fin de semana ha sido un fin de semana muy húmedo en la ciudad de Lima con llovizna feo como esos fines de semana de invierno pero esperemos que ya esté pasando lo peor de la temporada y regresemos a un clima un poquito más cálido y menos húmedo el día de hoy hay varias cosas que comentar Abel yo solamente quería empezar agradeciendo a toda la gente que me ha escrito a través de las redes sociales a través del Facebook acá de Radio Santa Rosa como ustedes saben ayer es Santa Rosa de Lima me pusieron Rosa por el día de la Santa obviamente pero mi cumpleaños fue el 29 pero sí quiero hacer notar algo que ha sucedido Abel que es muy extraño por decirlo de alguna manera hace un par de semanas en la República me pidieron mi productora en coordinación con con todo el staff de la República hacer unos mensajes para recordarle a la gente las cosas básicas usar la mascarilla lavarse las manos con frecuencia mantener la distancia en fin los mismos mensajes que se han repetido a lo largo de toda la pandemia con mucho gusto con mis medios con la misma cámara con la que estamos conversando desde este momento ¿no es cierto? en casa bueno grabamos las 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 piezas pequeñitas escogieron la que más gustó la editaron en la República bonito quedó muy bien y se puso a disposición de de todo el mundo ¿no? yo la puse en mis redes sociales al Ministerio de Salud le gustó la trabajaron también y la pusieron en sus redes sociales eso fue el viernes el viernes en el Ministerio de Salud la puso en sus redes sociales y le pide a otras personas a todo el mundo que haga su propio video y lo ponga ¿no es cierto? una campaña absolutamente gratuita por cierto colaborativa sin ningún ánimo de nada más que ayudar en lo que si te piden que ayudas y puedes hacerlo pues lo haces ¿no? en lo que sea posible ¿qué creen que pasa? durante no te miento 48 horas hasta ahora debe de estar sucediendo el video gracias a Dios se ha difundido mucho y eso es bueno porque ese es el objetivo pero han entrado cientos de cuentas dirigidas con el mismo argumento ¿cuánto te han pagado? ¿cuánto te han pagado? ¿cuánto te han pagado? pero no estoy hablando de una persona que nunca falte el idiota no, no, no es un ataque masivo hay bloqueados pero decenas de cuentas y y no solamente eso sino que además de eso ya desde el día de ayer se ha tomado un video de estos días con nombre y apellido de sin guión un video que yo he hecho en marzo tranquilizando a la gente porque el pánico mata es lo que siempre digo yo el pánico miren lo que ha pasado en la discoteca ¿no es cierto? el pánico mata hay que tener calma hay que tener calma hay que enfrentar las cosas conforme van viniendo y que efectivamente el COVID-19 es una gripe eso es lo que es y ahora se sabe para la mayoría de personas ni siquiera es una gripe ni siquiera son asintomáticos muchísimo la gran mayoría muy bien ese pedacito sacado de contexto por supuesto es difundido por el secretario general del partido Solidaridad Nacional Rafael Aliaga López Aliaga o el Aliaga nunca lo acuerdo bueno y para que sus propios trolls que ya son de otra tribu comiencen a insultar y no solamente eso sino que el ex congresista Jorge del Castille se lo remite al ex ministro Zamora para que lo comente y digan que yo soy no saben los adjetivos del ex ministro Zamora que soy parte de la infodemia un señor que lo han tenido que sacar del puesto cuando ya teníamos 50 mil muertos así que no puedo creerle ¿qué es lo que está pasando señores? estemos en campaña yo no voy a postular al congreso pero aparentemente estos sujetos creen que sí porque si no no se explica este show del fin de semana haces un video ayudando porque te piden que ayudes y lo haces de muy buena fe gratis con tu propio recurso con lo que tienes a mano con tu propia mascarita haciendo la mejor gestión que puedes y no se imagina la cantidad de insultos obviamente insultos a mi cuerpo eso ya es bueno cotidiano felizmente alerté en la campaña en las redes sociales y creo que el público que me sigue entendió perfectamente que ese es un grupo que creo que está ubicado en el congreso los que insultan por el video que sacó el ministerio de salud son portátiles del congreso del congreso y por el tipo de seguidores todos aunque te parezca mentira hinchas ¿de quién crees? el congreso es turrestre y por otro lado una campaña de difamación organizada ya por gente como el ex ministro de salud Jorge del castillo este señor de López Aleaga ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? ¿por qué tanto entusiasmo en la difamación? porque creen que voy a postular al congreso están convencidos de que voy a postular al congreso lo cual me divierte la verdad vamos a hacer algo a ver no nos vamos a desmentir que sigan creyendo que voy a postular al congreso y de repente postular al congreso postular la presidencia y la república a ver ¿qué les parece? 300, 400, 500 troles al día lo que tiene que quedar claro para todos es que a mí esas campañas no me preocupan yo voy a seguir diciendo lo que yo quiero decir porque lo que me parece es que lo que se necesita en este momento es información y compañía sobre todo compañía y hay que saber ser una buena compañía si estos señores difamadores no saben ser una buena compañía no es mi culpa pero que quede claro que no estoy sorda que perfectamente leo ni ciegas siempre leo exactamente lo que ponen son campañas muy bien coordinadas y lo que se viene es una guerra muy sucia desde descalificación mutua y en el medio un congreso que francamente se ha descalificado a sí mismo ayer escribí en una columna este congreso mete goles con la mano y quieren que la gente les diga ah si ese gol vale no hay problema el congreso es contra todas las reglas que conocimos no se meten goles con la mano si se meten goles porque al público le gustan los goles pues ¿no? es un congreso muy desprestigiado por sí mismo por su propia acción una acción populista una acción que no es ni siquiera ideológica hay algunos que sí tienen cierta ideología ¿no? pero es un tema ni siquiera ideológico es un tema oportunista así de simple en medio de una crisis esta semana la ministra tiene que sustentar el presupuesto público y tiene que responder a una interpelación como si no tuviera nada que hacer pero sustentar el presupuesto público y ya publicó el marco macroeconómico multianaval que es como una especie de hoja de ruta de plan de lo que el Perú va a producir va a gastar va a recaudar ¿no es cierto? ¿dónde lo va a gastar? ¿qué actividades van a crecer? ¿cuáles van a decrecer? esto es lo que el MEF proyecta de acá a futuro y sobre esa base que es la base de la planificación se elabora un presupuesto que va a crecer el próximo año un poquito pero mucho menos de lo que ha crecido en otros años porque la recaudación no alcanza en medio de esto en medio de esto seguimos teniendo congresistas que repiten las mismas tonterías que han repetido en días pasados ¿no? el viernes no tuvimos tiempo de comentar la Acción Popular tuvo que sacar un comunicado digamos desligándose de las declaraciones de su propio congresista el congresista nuevamente Arepo que Arepo es ¿no? si no me lo digo de Puno que sostiene que el presidente de la república bombardea con drones y con avionetas el COVID Arapa 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 no es Arepo es Arapa bombardea sobre poblaciones de Puno el COVID o sea ¿te puedes imaginar Abel? o sea ¿en qué cabeza puede caber eso? y claro estas cosas se repiten y gente a veces sin mucha información bien intencionada pero ¿se la cree? no sé si viste la semana pasada que se hizo una encuesta y había gente que decía que no se iba a vacunar porque la vacuna venía del extranjero y ¿de dónde crean que vienen todas las pastillas que dan los médicos? ¿acá se han inventado en el Perú? no pues son muchísimas otras son con patentes otras sin patentes pero no se inventaron en el Perú crean o por ejemplo gente que todavía dice que no se va a vacunar porque le van a poner un chip para seguirlo y esto es una teoría de la conspiración que circula en redes y es una cosa en lo que sea que nos van a obligar a ponernos una vacuna para controlar el mundo como Pinky y Cerebro solamente que no es un dibujo animado lamentablemente el dióxido del cloro también está presente en el Congreso si estás hablando con personas que no tienen ni siquiera una formación mínima para no hacer daño al prójimo no les estoy diciendo para hacer el bien para no hacer daño un congresista cree que el COVID se bombardea por el aire sobre la población otro quiere que se repartan dióxido de cloro o sea ¿qué cosas puedes hacer con eso? otro que habla de las antenas 5G o sea eso es el Congreso de la República y por supuesto todos de todas las bancadas sin excepción deciden que gastar 13.000 millones de soles no es iniciativa de gasto 13.000 millones de soles ustedes saben cuánto va a ser el presupuesto de apertura porque finalmente no es el que se gasta el próximo año para salud para todo salud con la infraestructura que se ha construido 20.000 millones de soles o sea si se suma hay quienes dicen que lo de la ONP vale 18.000 millones de soles y si le suman los asentos de ascensos en el Seguro Social y en Minsa también aprobados inconstitucionalmente más o menos esto del presupuesto de salud pública por el próximo año de todos los peruanos la atención de salud de 32 millones de peruanos porque los que tienen seguro privado son el 5% de la población imagínense ustedes o sea el 95% de la población en su atención de salud en un año eso eso es lo que el Congreso queda regada de locos o sea de locos de locos y aprovechando que nuestro público no no o sea las magnitudes cuando tú dices seis muertos a veces eso es más tangible que decir sesenta mil muertos cuando tú dices diez millones eso que ya es grande es más fácil de entender que mil millones entonces claro tratas de ponerlo en cosas concretas para que la gente pueda asimilarlo hay gente que me discutía ayer de que el gasto o la ONP era trece millones son trece mil millones mil veces más esa es la situación en la que estamos una ministra contra las cuerdas interpelada presentando presupuesto nacional con todos los congresistas saltando sobre ella para negociar obra pública para su pueblo por el famoso anexo 5 que dicen ahora que es un mito que nunca ha sido un mito discúlpenme en ese anexo se han negociado obras en el caso de Lucianita León y la Victoria o el caso de todo el tema de Chiclayo se colocaban en el presupuesto obra pública en un anexo para que los congresistas se repartieran y dijeran que ellos eran los promotores de la obra y eso terminaba en casos graves de tráfico de influencias ¿por qué? porque les cobraban una coima al alcalde correspondiente y a su vez se la cobraba al constructor correspondiente es nefasto nefasto y el Congreso de la República tenga entre comillas tenga su obra pública es la madre de toda la corrupción y por eso está prohibido por eso es que los congresistas no tienen iniciativa de gasto por esa razón es la madre de toda la corrupción ¿cuánto hay para mí? no se puede mejor no ok ¿qué más tenemos esta semana? a ver bueno tenemos que mencionar una historia trágica la hemos mencionado ya la semana pasada el lunes pasado como ustedes saben el sábado anterior a este falleció en una discoteca de los olivos un número muy significativo de mujeres 12 mujeres y un varón aplastadas aplastadas unas sobre otras por una turba lo primero que nos dijo la policía el ministro del interior y el comandante general de la policía es que esto se debía a que la puerta de salida y acceso que es la misma de esta discoteca se había cerrado sola y finalmente las mujeres aplastadas unas sobre otras tratando de huir en un momento en que trataban de huir habían fallecido pues resulta que la cosa no es tan sencilla yo recuerdo haber comentado contigo Abel un asunto que sí llamaba la atención desde el primer momento cuando la policía hace un operativo y entra a un establecimiento donde no tiene inteligencia porque no ha metido a nadie de civil y solo seguía por los dichos los vecinos tiene que andar con mucho cuidado no se planifica tan sencillamente un operativo pero lo que dijeron es que no sabían cuánta gente había ido había y se dieron con la sorpresa de encontrar más de 100 personas pero lo cierto es que aún en esas circunstancias siempre dejas libre una vía de escape para la propia policía imagínate tú que entres a un lugar donde están requisitoriados armados y se arma una balacera tienes que tener una retaguardia una vía de escape es lo normal bueno no me equivoqué sí tenían una retaguardia sí tenían una vía de escape la policía había entrado a la discoteca y había dejado un retén en la puerta que es lo normal no eso no fue lo que dijo el ministro ni el comandante general de la policía no había retén en la puerta no había nadie en la puerta y la puerta se cerró sola y las mujeres se murieron aplastadas y los policías que estaban con ellas habían estado tratando de sacarlas bueno las imágenes dicen una cosa muy distinta imágenes que entre comillas desaparecieron casi por una semana porque las había retirado quien un suboficial de la policía ¿qué dicen las imágenes? son bastante claras se queda un retén en la puerta un suboficial está con la puerta abierta mientras la policía hace la intervención en el segundo piso en esa puerta abierta tres mujeres salen sin ningún inconveniente las tres primeras y luego ese policía cierra la puerta inmediatamente comienzan a bajar las mujeres porque así se los ordena la policía y uno lo ve claramente las dejan pasar y el policía de abajo decide que no abren la puerta le dieron una orden desde arriba no sale nadie espérate que afuera las vamos a capturar querían que no se escapen para poder meterlas a un camión de policía no lo sabemos porque no se escuchan las voces pero si vemos los gestos de la policía la policía le dice que esperen las mujeres se quedan ahí y luego esas mujeres comienzan a ser empujadas por un grupo de hombres que también quiere bajar a la misma vez y el policía no abre la puerta la mantiene cerrada y tú ves con claridad que los policías con sus varas comienzan a pegarle a los hombres para que los hombres no pasen y finalmente pasan como un río ¿no es cierto? y aplastan completamente a los que están abajo incluyendo a los policías que sí estaban adentro a dos policías el que estaba en la puerta y uno más finalmente ya vimos las escenas en exteriores rompen la puerta la que estaba cerrada porque era una puerta de dos hojas la hoja que estaba abierta el policía la cierra esa no se lo abrieron la hoja que estaba cerrada esa es la que rompe la policía y por ahí sacan finalmente a las víctimas pero ya era demasiado tarde ustedes han sido segundos pocos minutos basta tres minutos sin oxígeno una persona está muerta es así de grave la mayoría lo hemos visto después en sus biografías madres madres de niños pequeños madres solteras madres viudas una de ellas pero en todo caso madres que probablemente eran las primeras que querían salir obviamente porque tenían responsabilidades y no querían pasar la noche en una comisaría lo hubieran pensado antes por supuesto tienen responsabilidad las víctimas sí pero no de estar muertas tienen responsabilidad administrativa tienen que pagar una multa tienen que ser conducidas a la policía nacional etcétera pero no de estar muertas hoy día la república establece que durante el mes de agosto en la ciudad de Lima la policía ha intervenido 340 fiestas fiestas o reuniones sociales o reuniones familiares llámenlas ustedes como quieran muy bien fiestas entre comillas de 10 personas las 8 personas nada tan grande como lo que hemos visto en esta discoteca ¿cuántos muertos han habido? ninguno en esas 340 ninguno ningún muerto ¿por qué en esta tienen que haber 13 muertos? y es que efectivamente el local era una trampa monfal jamás debió haber funcionado como un local de atención al público ni antes de la pandemia ni durante ni después de la pandemia no es un local apto para la atención al público no tiene puertas de emergencia vía de escape no se puede mantener en ese lugar una discoteca o cualquier establecimiento reitero de esto al público porque no tiene vía de escape pero si bien la municipalidad erró si bien los organizadores sean cuales sean estos porque hay varios ¿no? tenemos al al cantante tenemos al inquilino tenemos al propietario tenemos al promotor de eventos en fin si bien todos estos no debían bajo ninguna circunstancia permitir que se organice una fiesta de nuevo la responsabilidad es administrativa tienen que pagar las multas que correspondan pero debido a que hay 12 muertos ahora están todos siendo juzgados por homicidio simple o culposo tal vez pero por homicidio pero la policía la policía mintió y la policía tiene responsabilidad y esto no ayuda en nada a que la gente se porte bien los que van a este tipo de establecimientos en plena pandemia son personas que viven al margen de la ley que se rebelan contra la ley ¿todos hemos visto Abel? todos hemos visto estas celebraciones en los cementerios que lo que es algo muy raro para mí muy chocante pero tratando de pensar qué es lo que estamos viendo con profundidad lo que estamos viendo son actos de rebeldía de rechazo al orden establecido de cólera de ira que es parte del duelo todo duelo tiene una etapa de ira que se manifiesta con alcohol con grito con baile de mucha forma el duelo es un proceso muy complejo y todas las sociedades todas las culturas tienen sus formas de manejar sus duelos ¿no? y esta cultura urbana marginal también puede tener su forma de manejar el duelo no es la forma en la que todos manejamos el duelo pero en todo caso lo que revela es ira rebeldía cólera ahí está dentro ¿no? entonces no ayuda en nada un operativo policial donde mueren 13 personas absurdamente una muerte absurda en los programas que el gobierno quiere hacer educativos al contrario y se identifica gente muy joven con esa sensación de rebeldía y finalmente Abel tenemos una campaña publicitaria una campaña publicitaria después de 5 meses Rosa María como digo buena o mala lo importante es que haya campañas no hay que no hay o sea claro me van a decir no la primera fue quédate en casa quédate en casa sí fue un lema que lanzó el gobierno en todas sus redes sociales no invirtió mucho en quédate en casa hay que decirlo y más invirtió en los medios de comunicación promoviendo el hashtag etcétera pero luego vino mi salud primero o tu salud primero tampoco era el mensaje adecuado no lo sé después vamos a hablar por supuesto de la campaña para dar tiempo para hablar yo no soy experta en publicidad pero he pasado muchos años del lado de este lado de la pantalla para saber qué funciona o qué no funciona pero les digo normalmente una campaña como esta debe tener una pauta de dos semanas y después mides mides la eficacia lo importante es medir por ejemplo hay trescientas cuarenta fiestas en Lima tú sueltas esta campaña en un mes cuántas fiestas tienes si tienes la mitad digamos que la campaña es eficaz se mide en varias cosas primero cuánta gente la ve segundo qué eficacia tiene la modificación de la conducta de las personas y todo eso se tiene que medir exposto pero bueno ya estamos con el doctor Aldo Vázquez en pantalla el presidente de la Junta Nacional de Justicia nosotros vamos a hacer una pausa regresamos con él como ustedes saben nos tenemos la suerte de que el doctor Vázquez ha sido también un muy reconocido conductor de programas en Radio Santa Rosa así que regresa a casa aunque sea de manera virtual vamos a la pausa y regresamos con él continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha por Radio Santa Rosa en amplitud modulada mil quinientos ciento cinco punto uno en la frecuencia modulada al sur de Lima Radio Santo Domingo RSD en Chimbote Radio San Martín en Arequipa Radio Veritas Cusco Radio Zapago Cayali Radio Quia Bamba La Convención Radio Madre de Dios Puerto Maldonado estas dos últimas emisoras no solamente nos escuchan sino también nos ven por sus plataformas televisivas en Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho en Puno Radio Pública Radio La Decana en Juliaca Radio San Valentín en Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre es la radio del Arzó y Espado de Huancayo Satipo Radio Milenio Avancay Radio Estación Solar Yunemagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Apumá Quisterio Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo los aplicativos móviles de la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María adelante Bueno estamos como con el doctor Aldo Vázquez efectivamente presidente de la Junta Nacional de Justicia luego que hayan conseguido hay que decirlo algunos éxitos primero haber logrado tener dos autoridades muy importantes dentro del sistema electoral ya elegidas el jefe de OMP y el jefe de RENIEC también sanciones provisionales pero al fin y al cabo sanciones para cuestionados fiscales supremos pero hay una tarea muchísimo más larga todavía doctor Vázquez empecemos por las elecciones de OMP y de RENIEC porque no han sido procesos fáciles han sido procesos complejos y eso marca la pauta para otros que vendrán lo primero es como dicen en la confesión sacar las piezas en el tema de la elección de la OMP el candidato perdedor trató por todos medios de desacreditarlo señalando que su posición como vicerector de la universidad Antonio Ruiz de Montoya era pues sospechosa de favoritismo al señor Corbetto dado que él había sido bueno profesor por horas usted tenía trato con el señor Corbetto lo conocía tenía alguna relación empecemos por ahí si muchas gracias Rosa María muy buenos días Abel muy buenos días bueno efectivamente este tipo de proceso no es nunca fácil no estamos hablando de la selección y el nombramiento de los titulares de dos instituciones fundamentales para el país yo creo que la ciudadanía comprende muy bien que el titular de la oficina nacional de procesos electorales que debe organizar como el nombre lo indica todos los procesos electorales del país es por supuesto una posición del mayor relieve y además con enorme incidencia en relación a nuestro propio sistema democrático y lo mismo ocurre también respecto de la jefatura del registro nacional de identificación y estado civil porque es la entidad que nos garantiza a cada uno de los ciudadanos nuestra propia identidad y esa identidad es la base es el sustento del ejercicio de una serie de derechos de modo que no esperábamos un proceso fácil no lo ha sido ciertamente creo que hemos tenido en todos los casos postulantes muy calificados con gran experiencia y con una proyección muy significativa en relación al tema que usted menciona yo efectivamente sobre todo en aras de evitar cualquier duda sobre mi imparcialidad planteé una una inhibición no porque tuviese relación alguna que no la tengo ni la he tenido jamás con el señor Corbeto sino porque efectivamente hemos coincidido en algunos momentos en la universidad pero él nunca ha estado bajo mis órdenes directas sino que más bien ha defendido del departamento académico de ciencias sociales y de la dirección de la escuela de ciencia política como cualquier profesor por horas quien quiera que participe de la vida académica sabe perfectamente que un profesor contratado por horas contratado esporádicamente además es alguien que va a su aula dicta su clase y pues no tiene más relación que alguna coordinación eventual con el director respectivo que no he sido yo de modo tal que probablemente en años no he tenido más ocasión de cruzar algún saludo tal vez en algún pasillo pero en ningún caso he tenido ningún otro trato con el señor Corbeto de modo tal que ese es un tema que fue absuelto en su oportunidad por el propio pleno de la Junta de Justicia que en una resolución perfectamente razonada con jurisprudencia y doctrina estableció que no cabía la inhibición de modo tal que porque si fuera así doctor Vázquez imagínese no sé yo estudié en la Universidad Católica y estudié por horas en la Universidad Católica y si participo en un concurso público y usted estudió en la Universidad Católica y fue profesor en la Universidad Católica todavía tiene conflicto de interés sería complicado o sea para una universidad o San Marcos por ejemplo que tiene 50.000 alumnos y qué sé yo 4.000 profesores o sea sería imposible que nadie pudiera postular así es la norma tiene que verse desde la perspectiva de su finalidad y la finalidad es evitar efectivamente la existencia de conflictos reales de intereses no se trata de artificios que además podrían ser muy riesgosos porque como sabemos las propias designaciones o las decisiones fundamentales de la Junta de acuerdo a ley tienen que tomarse por acuerdo de cuando menos dos terceras partes de los miembros o sea cinco de los siete miembros entonces si cualquier razón carente de fundamento nos llevara a la inhibición pues en la mayoría de los casos probablemente ni siquiera podrían contarse los votos suficientes para tomar decisiones y eso sería la parálisis de la institución de modo tal que si hay una lección a aprender en el caso de la elección de la OMP uno de los candidatos justamente el que lo impugnaba usted presentó un plan de trabajo que luego se descubrió pero ya luego de puesto que tenía plagio él alega que ustedes no le dieron metodología para citar bueno alega ¿no? que es un es un argumento un poco extraño pero no tenía que haber pasado ese documento por los métodos normales para detectar plagio que se utilizan en las universidades ¿es algo que van a modificar a futuro? Bueno en verdad yo no quiero referirme a situaciones concretas en relación a postulantes porque este es un concurso que ya ha culminado lo único que puedo decir de un modo general es que los planes de trabajo no tenían incluso algunas algún esquema sugerido y por supuesto no apuntaban a el desarrollo de una monografía o de un trabajo de investigación sino que fundamentalmente se trataba de hacer un diagnóstico de la situación de las instituciones un enfoque crítico respecto de la gestión anterior y un conjunto de propuestas fundadas para la acción en los próximos cinco años de la institución entonces desde esa perspectiva no parecía esencial hacer una revisión exhaustiva en lo que se refiere a el citado de texto porque no se trataba propiamente de una investigación o de una monografía sin embargo si se ha hecho una revisión aunque seguramente no con la exhaustividad que luego ha sido presentada a nivel público pero en todo caso nosotros nos hemos ajustado plenamente a nuestras bases y en función de lo que hemos encontrado respecto de cada plan de trabajo que además son públicos y pueden ser verificados por la ciudadanía y pueden ser contrastados también con los puntajes que cada miembro de la junta ha consignado porque de lo que se trata fundamentalmente es pues de garantizar la transparencia en un proceso de esta índole y creo que lo hemos garantizado plenamente no solamente porque los planes están publicados nuestras puntuaciones están publicadas también el sentido de nuestros votos en la entrevista en fin cualquiera puede contrastar estas entrevistas los puntos de vista de cada uno de los postulantes respecto de nuestras propias calificaciones pero la idea que en realidad a mí me gustaría subrayar es que yo personalmente creo que todos los candidatos han sido muy buenos postulantes independientemente de situaciones que seguramente serán consideradas más adelante anecdóticas y que por supuesto nos dejan enseñanzas para el futuro pero creo que se ha tratado de muy buenos postulantes rigurosos serios y que habrían podido seguramente ocupar esta posición pero finalmente el voto unánime de todos los miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia se ha decidido por las designaciones que han sido finalmente formuladas hay otro trabajo que es desagradable pero que se tiene que hacer que es el trabajo de sancionar la razón por la que nace la Junta Nacional de Justicia es en medio de un escándalo corrupción esto tiene un lado proactivo del que vamos a hablar elegir a los miembros de los órganos de control pero también tiene un lado sancionador han impuesto sanción de suspensión a los fiscales Chávarri y Galvez el fiscal Chávez además Chávarri tiene además otra suspensión de carácter judicial en medio de un proceso penal pero estas no son definitivas ¿por qué demora tanto lograr una sanción definitiva en estos casos y no se incluyó todavía al fiscal Rodríguez Montes Sí bueno hay que tener presente que esta Junta Nacional de Justicia recién se constituyó el 6 de enero de este año los hechos se suceden de un modo tan intenso que pareciera ya que tenemos años en la gestión pero la verdad es que tenemos todavía unos pocos meses y desde el 6 de enero en que se constituyó claro lo primero que hubo que hacer entonces fue dotarnos de la normativa interna que nos permitiera luego llevar adelante los procedimientos estos procedimientos se abrieron alrededor de mediados de febrero y desgraciadamente en marzo aconteció pues el inicio del estado de emergencia que paralizó las actividades de buena parte del estado peruano no las nuestras aunque sí afectó parcialmente el desarrollo de los procedimientos disciplinarios porque este tipo de procedimientos claro no son solamente la escucha de partes y la toma de decisión sino que suponen una fase de instrucción o de investigación que conlleva el requerimiento de información de diferentes instituciones la toma de declaración de los investigados la convocatoria de testigos y entonces claro ese tipo de diligencias eran muy difíciles de realizar cuando incluso estaban prohibidos los desplazamientos por la ciudad las personas no podíamos salir de nuestros domicilios sino para acciones puntuales de compra de alimentos etcétera entonces eso conllevó a que recién el 22 de junio pudiésemos nosotros reactivar nuestros plazos desde entonces se están realizando las diligencias y yo estimo que sí que seguramente entre 6 y 8 semanas seguramente varios de estos procedimientos estarán concluyendo entre tanto en algunos casos se han adoptado como usted ha mencionado medidas que son cautelares provisionales no tienen un carácter sancionatorio no suponen un adelanto de opinión respecto de la decisión final pero sí siendo funcionales al procedimiento lo que se busca es que ninguna circunstancia puede eventualmente entorpecer o afectar los procedimientos que estamos desarrollando ahora vamos a hablar de los concursos en un instante pero primero vamos a un concurso muy importante lo mencionábamos antes de salir al aire la reforma una de las las leyes que vienen acompañadas en la reforma establece un sistema de control diferente tanto para la fiscalía como para el sistema de justicia tanto en el poder judicial como en fiscalía ya no va a haber OCMAS va a haber un esquema diferente y ustedes tienen que nombrar a los de estos órganos de control que ahora no emanan del mismo poder sino son ajenos al poder pero fiscalizan el poder ¿cómo va a funcionar esto? cuéntenos un poco de esta nueva institución Sí, le agradezco mucho la pregunta porque es muy importante que la ciudadanía comprenda que se trata esta de una pieza fundamental en el propósito de reforma del sistema de administración de justicia una de las deficiencias probablemente en el sistema que ha sido advertida por lo menos desde hace dos décadas es que los mecanismos de control disciplinario respecto de los jueces y fiscales que no son supremos ha estado durante en fin durante décadas a cargo del propio poder judicial y del propio ministerio público es decir en el poder judicial existe la oficina de control de la magistratura que se conoce como OCMA y en el ministerio público la fiscalía suprema de control interno y entonces estas entidades que están a cargo de jueces del poder judicial y de fiscales de la corte del ministerio público estas entidades son las que han hecho desde siempre el control interno el control la vigilancia disciplinaria de las actuaciones de jueces y fiscales y entonces lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un mecanismo que podríamos denominar de autocontrol donde son los propios jueces y fiscales los que se controlan a sí mismos desde el punto de vista disciplinario una de las piezas claves cuando se hizo el diseño de la reforma del sistema de administración de justicia fue la idea de extraer del poder judicial y del ministerio público este mecanismo de control de tal manera de llevarlo fuera del poder judicial y del ministerio público creando unas entidades autónomas que son estas autoridades nacionales de control del poder judicial y del ministerio público para que ese control disciplinario sea externo porque la junta nacional de justicia tiene atribución primaria respecto de jueces y fiscales supremos es verdad que puede intervenir también cuando se trata de faltas disciplinarias de jueces y fiscales de menor jerarquía pero lo que ocurre es que no tiene la junta nacional de justicia un emplazamiento a nivel nacional y entonces para eso debe intervenir primariamente estas autoridades nacionales de control del poder judicial y del ministerio público que ya están creadas por ley pero que todavía no tienen titulares no tienen a sus jefes entonces el compromiso que tiene si por favor los jefes tienen que ser personas exfiscales exfueces ¿cuál es el perfil de estas personas? ¿o gente completamente ajena? ¿qué perfil se busca? Sí nosotros hemos diseñado un perfil que será publicado ya muy en breve porque ya estamos convocando ya el pleno de la junta nacional de justicia ha aprobado la convocatoria para la selección y nombramiento de estas dos autoridades nacionales y en las bases correspondientes se han establecido algunos elementos característicos de este perfil ciertamente debe ser un abogado con más de 15 años de ejercicio en la profesión y con experiencia en materia de control de fiscalización de derecho administrativo sancionador de procedimiento disciplinario ahora esto nos lleva que sí en algunos casos podría ser por supuesto un ex juez o un ex fiscal pero no es indispensable no es una condición el haber sido juez o fiscal es más incluso en el caso de haber sido juez o fiscal tendría que haber renunciado cuando menos cinco años antes de la postulación porque lo que se busca precisamente es que no haya un vínculo cercano entre la actividad judicial o fiscal y la asunción de una posición como esta que como decimos lo que busca es precisamente una toma de distancia de tal manera que haya realmente de modo efectivo un control externo y que no haya aquello de esa expresión digamos acuñada en el pasado en la vida pública en el Perú de que otolongo no come otolongo por cierto por cierto que debo decir que la OMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno tienen hoy día a personas que tienen todo el aprecio de la Junta Nacional de Justicia y que hay por supuesto jueces y fiscales que actúan desde estas entidades y que lo hacen con rigor pero no es un sistema adecuado a los tiempos y que garantice la confianza ciudadana a la que todos aspiramos este proceso cuando terminará cuando calcula usted que termine este proceso va a culminar con la juramentación de estas dos autoridades nacionales hacia la primera quincena de enero del año próximo es decir es un proceso es un proceso largo efectivamente un poquito más extenso incluso que el que hemos tenido en el caso del concurso para los titulares de OMPI y RENIEC pero esto ocurre porque hay hasta cuatro fases de evaluación y esto porque en fin se exige un rigor que es pues consustancial a la selección de unos cargos de esta jerarquía que son además del más alto rango porque los titulares de estas dos entidades tienen rango por cierto de jueces y fiscales supremos es decir el más alto rango dentro de la estructura del estado peruano y tienen cuatro fases una primera fase de evaluación curricular una segunda fase de examen de conocimientos una tercera fase de presentación de planes de trabajo y una última fase una cuarta fase de entrevista personal para establecer la idoneidad y experiencia de los postulantes muy bien ahora hay una tarea encomendada a la junta por la ley de creación una tarea que es una herencia que es se tiene que revisar todos los nombramientos efectuados por el Consejo Nacional de la Magistratura dos años antes de la creación no estaría fácil porque se nombró mucho y mucho se nombró mal estoy segura que hay gente honrada también pero para separar la paja y el trigo ¿cómo van avanzando en ese procedimiento? porque ese sí tiene plazo de cierre ¿para cuándo? ¿cómo van con eso? el plazo establecido para esa revisión de las decisiones del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura para las decisiones que se tomaron entre 2015 y 2018 que suman más de cerca de 2300 decisiones entre procedimientos disciplinarios nombramientos y sobre todo ratificaciones el plazo establecido por ley es de 18 meses desde la instalación de la Junta Nacional de Justicia es decir que tenemos plazo aún hasta el 6 de julio de 2021 nosotros apenas llegados a la Junta Nacional de Justicia uno de los primeros instrumentos que aprobamos fue el reglamento para la revisión de estas decisiones y en virtud de ese reglamento pues se le encargó a las tres direcciones de línea que tiene la Junta Nacional de Justicia que son la dirección de selección y nombramiento la dirección de evaluación y ratificaciones y la dirección de procedimientos disciplinarios se les dio un plazo de 90 días para que emitieran informes respecto de las situaciones halladas y además se creó una comisión especial que pudiese valorar esos informes y que por supuesto pudiera pedir todas las ampliaciones que fuesen necesarias ya esos informes se han ido entregando progresivamente están ahora realizándose algunas evaluaciones a nivel de la comisión y la comisión emitirá seguramente en las próximas semanas primeros informes ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia para empezar a adoptar decisiones al respecto es un proceso que está en marcha también pero claro significa al final de cuentas revisar 2.300 expedientes efectivamente claro entonces separar claro lo que están haciendo es un filtro abajo y ya finalmente lo que queda con sustancia digamos sin ser elevado a la Junta y claro tienen para eso hasta julio pero me imagino que irán soltando resoluciones ¿no es cierto? paulatinamente no van a esperar para soltar qué sé yo 500 resoluciones en julio del próximo año no va a ser progresivo de hecho ya el pleno ha recibido algunas decenas de informes no recuerdo el número exacto pero ya va recibiendo algunas decenas de informes relativos a algunas situaciones que merecen la atención del pleno ok luego tenemos los concursos que esos son muy importantes también porque una de las aspiraciones del sistema es acabar con la provisionalidad que no nos vuelva a pasar la sala y nostrosa ¿no es cierto? y nostrosa y al año siguiente tenía su propia sala con cuatro provisionales eso es inaceptable porque esos provisionales que se quieren quedar en la suprema son ratificados año a año por lo tanto están en deuda con el presidente de la sala eso es una corruptela inaceptable ¿cuándo vamos a tener una corte suprema completa? completa con todas sus salas completas ¿cuándo va a suceder ese milagro en el Perú? Sí nosotros nos hemos referido en otras oportunidades a un plan de trabajo que teníamos a 180 días y que ahora hemos extendido con algunas otras metas para hasta el 6 de enero del año próximo es decir cuando cumplimos un año de instalados y en ese plan de trabajo justamente hemos anunciado la convocatoria de algunas plazas priorizadas de jueces y fiscales y seguramente uno de los criterios podrá ser el de cubrir o el de priorizar los niveles de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público pero ciertamente el mayor desafío probablemente y convendremos seguramente en esto el mayor desafío para el sistema de administración de justicia en el Perú hoy es precisamente el cierre de la enorme brecha de provisionalidad que hay entre jueces y fiscales en nuestro país y esto para que pueda ser comprendido por todos nuestros amigos que nos escuchan o nos ven a través de Radio Santa Rosa lo que significa la provisionalidad es que se trata de jueces y fiscales que no han sido evaluados no han sido seleccionados y nombrados por la Junta Nacional de Justicia sino que lo han sido más bien a través de procedimientos que generalmente están guiados desde las respectivas cortes superiores de cada jurisdicción y desde las y desde las juntas de de fiscales en cada jurisdicción y entonces seguramente hay también muy buenos fiscales y jueces provisionales o supernumerarios pero sin embargo no han pasado pues por los filtros por los procedimientos y por las evaluaciones que serían necesarias para ocupar cargos de esta jerarquía y entonces como usted bien señala los mayores niveles de vulnerabilidad en lo que se refiere a autonomía a independencia en la actuación de los magistrados precisamente provienen de esta situación de provisionalidad porque como usted bien lo indica estos jueces y fiscales requieren pues de la confirmación de autoridades o de jueces y fiscales de mayor rango dentro de la misma institución y entonces eso de algún modo puede afectar su autonomía e independencia y entonces como sistema eso no es bueno lo que nuestro país necesita y cualquier sistema fiscal y judicial necesita es la garantía de los magistrados de permanencia en el puesto y que su posición en el puesto no puede ser vulnerada salvo la comisión de una falta grave entonces ante ello nosotros nos planteamos el desafío el enorme desafío de ir cerrando progresivamente esta brecha de provisionalidad que estimamos tentativamente en alrededor de un tercio de jueces y fiscales en el país entonces esto por supuesto requiere también de recursos y requiere de ser priorizado requiere por supuesto de un cierto nivel de consenso entre todos los componentes del sistema de administración de justicia pero también por cierto el acompañamiento del poder ejecutivo y del congreso en lo que se refiere a las asignaciones presupuestales necesarias para lograr un propósito que debe ser un objetivo nacional para que la gente tenga una idea cuando usted dice un tercio de los jueces y fiscales de cuántas personas estamos hablando de cuántos en este momento hay en el poder judicial aproximadamente unos 3.500 jueces y en el ministerio público unos 6.500 fiscales hay que tener cuidado con los conceptos se habla de entre un 45 y un 48 por ciento de provisionalidad pero claro ahí se está incluyendo a jueces o fiscales que siendo titulares ocupan provisionalmente plazas de superior jerarquía cuando yo digo que son aproximadamente un tercio los provisionales me refiero a aquellos que nunca han tenido nombramiento por parte del antiguo consejo nacional de la magistratura ni menos de la junta nacional de justicia es decir que no han pasado por un proceso de selección y nombramiento o sea estamos hablando de un total de alrededor de cerca de 3.500 jueces y fiscales que en este momento tienen una situación de provisionalidad que no debe sostenerse en el tiempo claro y supongamos que para cada plaza se presenten a concurso 5 abogados usted tiene que revisar para que la gente tenga una idea del tamaño del desafío tiene que revisar más o menos 15.000 expedientes para poder producir en ese concurso ¿no es cierto? aquella persona que necesita algunas plazas sí tendrán pocos otras tendrán muchos pero digamos en promedio 5 usted tiene 15.000 expedientes para revisar eso es una tarea titánica si no se cuenta con recursos para el presupuesto del 2021 que viene ciertamente muy ajustado ¿se ha previsto los recursos para revisar digamos 15.000 expedientes en este en este reto que se han impuesto? bueno nosotros hemos planteado las metas para el 2021 que son ciertamente mucho más modestas porque este es un proceso en realidad mi personal aspiración es que el gran legado de la Junta Nacional de Justicia sea precisamente el cierre de la brecha de provisionalidad que hay en este momento en el Poder Judicial y en el Ministerio Público pero la meta para 2021 apunta hacia alrededor de 1.500 nombramientos aproximadamente ahora nosotros hemos pedido una demanda adicional se nos consignó un presupuesto inicial de 26 millones de soles si la memoria no me falla y felizmente se ha atendido parcialmente nuestra nuestra petición de demanda adicional en este momento entiendo que el presupuesto que ha sido remitido al Congreso el proyecto del presupuesto que ha sido remitido al Congreso de la República ya se acerca a los 50 millones de soles pero aún esa cifra es insuficiente es verdad que la Ministra de Economía y Finanzas con quien he tenido el gusto de conversar el viernes o el Premier el General Martos con quien también he conversado el viernes se muestran ciertamente permeables a nuestras aspiraciones se ha consignado un artículo en una de las de las medidas complementarias de la ley de presupuesto que habilitaría recursos como para poder pedir demanda adicional el próximo año pero seguramente en el Congreso de la República podrán hacerse los ajustes necesarios de tal manera de garantizar los medios para que la Junta pueda realizar a plenitud sus tareas comprendemos por otro lado que estamos en una situación en fin de estrechez presupuestal y que hay ciertamente enormes prioridades que deben ser atendidas por el Estado pero no olvidemos que esta es una de ellas y que la reforma del sistema de administración de justicia es una exigencia ciudadana que fue además expresada con la mayor intensidad cuando votamos los peruanos el 9 de diciembre en un referéndum la reforma constitucional que creó precisamente esta Junta Nacional de Justicia ahora bien digamos que en tres años sí Abel tenemos que hacer una pequeña pausa con la excusa con el doctor Aldo Vázquez una pequeñísima pausa y retornamos quedan muchas preguntas me imagino el público también y claro vamos a hablar estamos hablando de plazos y de planes de trabajo pero de cambios importantes esto puede ser una revolución en el sistema de justicia y eso es lo que necesitamos vamos a la pausa y volvemos vamos con a pensar más con Rosa María Palacios adelante Rosa María sí bueno conversamos con el doctor Vázquez que al final de tres años probablemente se nombre a todos los que haya que nombrar con claro un año primero de una curva de aprendizaje que es más difícil para toda institución hasta que finalmente se logra pero luego viene el proceso de ratificaciones doctor y yo sí creo que ahí también tendría que abrirse un espacio para el público no con el ánimo de descalificar a nadie sino de que la junta tenga información ese proceso de tachas ha sido muy controversial en el pasado porque a la persona que presentaba una tacha se nombraba al juez y el juez lo perseguía por difamación lo cual es bastante crítico ¿qué se puede hacer para que la gente participe activamente en la ratificación y decir señores esta persona no ha hecho el trabajo de juez como corresponde ¿qué se puede hacer para abrir un periodo de acercamiento popular si quieren o del público? Sí en verdad hay que distinguir como lo hace la norma jurídica tanto la ley de la carrera judicial y fiscal como las leyes de la carrera judicial y fiscal como la propia ley orgánica de la junta nacional de justicia según que siguiendo estándares internacionales pues establecen una distinción entre los procesos de ratificación y los procesos disciplinarios la ratificación no busca establecer inconductas de tipo disciplinario sino más bien establecer los niveles de rendimiento de profesionalidad de rigor en la actuación de los jueces y fiscales justamente en estas semanas estamos discutiendo un proyecto de reglamento de ratificaciones que ha sido además prepublicado también en el diario oficial del peruano y hemos recibido muchas recomendaciones sugerencias desde la sociedad civil en relación a este reglamento de ratificaciones pero por cierto que en todas las fases debe haber como lo hemos considerado siempre espacio para la participación ciudadana eventualmente para tachas para denuncias de tal modo que estas sean la base la fuente para las entrevistas que eventualmente puedan producirse un ejemplo personal porque es público en noviembre van a ser siete años que un grupo de ocho periodistas presentaron una acción de amparo dos periodistas se han muerto los otros seis que sobrevivimos tenemos una queja en la comisión interamericana de justicia por retardo en la administración de justicia la acción de amparo cumple en primera instancia en noviembre siete años yo no sé si el doctor Macedo es corrupto o no lo que sí sé es que una persona que no resuelve una acción de amparo en siete años no puede ser juez o sea es así de siempre no está capacitado para administrar justicia porque no resuelve una acción en primera instancia donde los tienen secuestrados ¿por qué? porque sabe que si esa acción sube y llega a la corte interamericana la vamos a ganar de todas maneras yo presenté alegatos orales hace ya tres años y le dije al doctor doctor no nos dé la razón díganos que no pero sáquenos de acá siete años no hay algo que podamos hacer en la junta nacional de justicia para que ese juez como reitero no lo estoy acusando de nada en el sentido de ser corrupto pero es evidente que un juez no puede resolver una acción de amparo de puro derecho en siete años eso es normal que el ministerio de justicia este le conteste a la corte a la comisión interamericana que ese es el plazo habitual eso es más normal ¿qué se hace frente a eso? no soy el único caso hay mucha gente que está en la misma situación no le resuelven nada nunca ¿qué se hace frente a eso? sí como usted comprende no puedo referirme al caso en particular porque en algún momento podría ser materia de evaluación del pleno de la junta nacional de justicia lo que puedo decir sí de un modo general es que la junta nacional de justicia actúa en el ámbito disciplinario en función de denuncias o eventualmente también de oficio claro priorizando en función de la urgencia y de las circunstancias pero por otra parte está claro también que dentro de los criterios para la evaluación de la ratificación uno de ellos debe ser sin duda el de la celeridad en la resolución de los expedientes de modo que los retardos injustificados si fuese el caso no reitero no adelanto opinión porque no conozco o el caso singular pero en cualquier caso si hay un retardo injustificado o si hay retardos sistemáticos en la atención del despacho de un magistrado por supuesto que es un criterio y será un criterio de evaluación claro porque por último ese magistrado podría decir señor con la carga que tengo no puedo entonces hay otras medidas alternativas que se pueden tomar no son disciplinarias de repente de organización pero lo cierto es que claro si el retardo es sistemático y ocurre con una serie de expedientes pues es una forma no impartir justicia es una forma no cierto de hacer una injusticia porque nunca nunca resuelven y muchos litigantes dicen eso uy eso está en el poder judicial Dios sabe cuando se resolverá ese problema el problema en el retardo en la administración de justicia es un problema crítico hoy en día la junta no puede hacer algo para que eso cambie los problemas sustanciales si yo creo que hay temas estructurales no que deben ser afrontados por la junta nacional de justicia pero por el conjunto del sistema de administración de justicia y a uno de ellos nos hemos referido hace un momento que es precisamente el de la provisionalidad de jueces y fiscales en la medida en que hay un alto porcentaje de jueces y fiscales provisionales eso también afecta a la necesaria celeridad en los procesos porque claro la curva de aprendizaje de un juez o fiscal provisional es alta y cuando ya empieza a habituarse al oficio resulta que de repente ya no continúa siendo el juez a cargo y porque se designa a otro provisional y entramos en una cadena interminable que también afecta la necesaria celeridad de los procesos por otra parte está el tema de las propias normas de los propios códigos procesales que tienen que agilizar los procedimientos está también el tema de la interoperabilidad de tal manera que la información fluya de un modo más dinámico en fin hay un conjunto de aspectos estructurales algunos de los cuales atañen directamente a la junta nacional de justicia y otros y otros no pero ciertamente la celeridad de la justicia es uno de los factores digamos claves para una justicia creíble todos conocemos este viejo adagio de que justicia retardada es justicia denegada yo he insistido muchas veces en el valor que tiene la justicia más allá de los aspectos axiológicos intrínsecos que por supuesto son fundamentales pero más allá de esto hay también un componente que tiene que ver con el valor económico de la justicia una sociedad un estado que no tiene una institucionalidad sólida pues afecta eso su propio desarrollo hoy los factores de institucionalidad son claves para el desarrollo y por eso mismo necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia de tal manera que sea célere transparente y previsible son las grandes máximas de un sistema de justicia que sea eficiente y funcional también para el propio desarrollo del país más allá de su valor intrínseco por supuesto para garantizar la convivencia pacífica de la ciudadanía sé que no me puede responder por casos particulares pero el presidente del poder judicial el señor Lecaros tiene un sinnúmero de llamadas con el grupo de los hermanitos bastante extrañas por decirlo menos ¿hay alguna acción que se esté llevando sobre ese caso en la junta en este momento? Sí como usted bien lo dice evito siempre y ruego siempre la comprensión de los amigos en la prensa evito siempre referirme a situaciones singulares porque en cualquier caso podría decirse que anticipo opiniones de modo tal que le ruego me dispense ocuparme de casos singulares pero ¿está en trámite algún expediente sobre esta materia o todavía no ha llegado a ojos de la junta nada? Hay siempre denuncias que fluyen no me refiero a ningún caso en particular pero hay hasta centenares de denuncias que llegan a la junta nacional de justicia estas denuncias en función de los elementos que la sustentan son inicialmente evaluadas en su admisibilidad por la dirección de procedimientos disciplinarios y por la propia comisión de procedimientos disciplinarios que integran miembros del pleno y cuando se considera que hay denuncias con elementos suficientes que tienen digamos ya una cierta madurez para el inicio de un procedimiento disciplinario entonces son evaluadas por el pleno y el pleno adopta las decisiones que correspondan para que lo sepa cualquier persona que nos esté escuchando yo por ejemplo estoy insatisfecho con lo que el juez ha hecho porque es evidente por ejemplo que ha fallado contra la ley o que me ha negado mi derecho cualquier queja que yo tenga sobre un juez un juez digamos no supremo ¿dónde me quejo? ¿dónde presento mi protesta? hay que distinguir entre lo que son las decisiones de carácter jurisdiccional de los jueces o las decisiones que corresponden a los fiscales en el ámbito de su competencia de las faltas disciplinarias nosotros no somos una última instancia para corregir las decisiones jurisdiccionales que se adoptan en el poder judicial o las decisiones fiscales nosotros evaluamos responsabilidades de tipo disciplinario ahora lo que quiero decir es que no toda aquella persona que queda disconforme con una decisión en el ministerio público o en el poder judicial tiene motivo para denunciar una falta disciplinaria sin embargo podría haberla si es que por ejemplo no se cumplió con la debida motivación porque esa sí es una obligación de jueces y fiscales en los ámbitos de su competencia la mayor parte de las denuncias que recibe la Junta Nacional de Justicia incluso hay un estimado que habría seguramente que verificar pero según los datos que me aportan los funcionarios de la Junta entre el 3 y el 5% de las denuncias si tienen visos de verosimilitud y en consecuencia son susceptibles de abrir procedimientos disciplinarios la gran mayoría de las denuncias o carecen absolutamente de información suficiente o de fundamentos o frecuentemente están asociadas a la disconformidad de los justiciables en relación a las decisiones que se adoptan pero ahí la vía no es la Junta Nacional de Justicia sino es más bien la apelación al nivel superior para que revise la decisión claro pero digamos supongamos que yo he visto y he tomado un video de cómo la contraparte abre un cajón y le mete plata al juez por lo que es dramático a cualquier juez yo me puedo ir a presentar la denuncia a la Junta Nacional de Justicia o no o solo es para los supremos o sea ¿cómo funciona esa parte? La Junta Nacional de Justicia recibe denuncias respecto de todos los niveles de jueces y fiscales pero en el caso de los jueces y fiscales que no son supremos el órgano primario para la atención de estas denuncias sin perjuicio de que eventualmente también las reciba la Junta pero las entidades que primariamente deben intervenir son la OGMA la Oficina de Control de la Magistratura y la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público que como hemos dicho serán luego sustituidas por las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público eso no significa que no recibamos nosotros las denuncias podríamos recibirlas las calificamos y en algunos casos todavía estamos fijando criterios en los cuales podríamos intervenir directamente lo que hacemos habitualmente más bien es correr traslado a OGMA o a la Fiscalía Suprema de Control Interno y luego pedir periódicamente informe para asegurarnos de que efectivamente se les esté dando el tratamiento que corresponde ustedes quedan como última instancia así es así es en esos casos tanto la OGMA como la Fiscalía Suprema de Control Interno son las que realizan todas las pesquisas las investigaciones que correspondan y si establecen responsabilidad pueden sancionar directamente y cuando consideran que la sanción aplicar es destitución la destitución sólo la puede aplicar la Junta Nacional de Justicia entonces elevan el expediente a la Junta Nacional de Justicia con pedido de destitución y la Junta efectivamente inicia el procedimiento que le corresponde escucha al magistrado o al fiscal investigado y toma la decisión que estime de acuerdo a ley Perfecto ese es el procedimiento Abel tenemos algunas preguntas del público por favor podemos cubierto casi todo el terreno Sí Cierro San María A ver Preguntan preguntan la Junta creará algún protocolo de emergencia en caso sea capturada hay mucho mucho temor que la Junta sea capturada posteriormente si están elaborando un protocolo para no volver al caso que tuvimos del Consejo Nacional Sí yo creo que el mayor antídoto respecto de ese tipo de riesgo radica en la transparencia de nuestras actuaciones y nosotros nos esforzamos en ese propósito en transparentar absolutamente todas nuestras decisiones en los concursos bueno acaba de concluir el concurso OMPR-MIEG y estamos iniciando el de autoridades nacionales de control y bueno y como ustedes han escuchado ya se vienen a futuro cercano también concursos para cubrir plazas de jueces y fiscales en todos estos concursos lo que estamos procurando es la participación de la sociedad civil de la comunidad a través de tachas y denuncias todas las entrevistas tanto para sustentación de planes de trabajo como las entrevistas finales son transmitidas en directo las evaluaciones que se hacen de los currículums son accesibles para cualquier ciudadano que quiera verlas los planes de trabajo quedan publicados yo diría que ese es el mayor antídoto probablemente y por supuesto la vigilancia ciudadana porque nosotros tenemos que rendir cuentas a la opinión pública y estamos ciertamente llanos a hacerlo cada vez que somos requeridos ¿el fuero militar policial tendrá también una autoridad autónoma de control? no está el fuero militar policial en el ámbito de nuestra competencia de modo tal que no me corresponde pronunciarme al respecto y acá hay una pregunta que yo digo más es un deseo ¿no? dice este doctor Vázquez ¿por qué el congreso tiene que designar al TC? ¿por qué no lo hace la Junta Nacional de Justicia? ¿no sería mejor? bueno en verdad es un tema de teoría del Estado ¿no? los tribunales constitucionales suelen tener pues una connotación político constitucional pero cuando digo político no me refiero a un origen partidario ¿no? sino que tienen que ver con el control del sistema político con el equilibrio de poderes y en el diseño constitucional del Perú ciertamente es una decisión que corresponde al Congreso de la República y una función que por supuesto tiene que ejercer con el mayor celo y sin duda alguna también pues con transparencia y con atención a las expectativas ciudadanas ¿no? así es bien muy bien muchísimas gracias al doctor Aldo Vázquez por presentarnos este panorama de lo avanzado que es bastante pero de lo mucho que falta por avanzar que este es un trabajo de tres, cuatro años por lo menos pero que ya comienza a rendir sus primeros frutos porque era urgente claro lo de la ONP era realmente urgente con un proceso electoral en marcha y más de dos años y más de dos años sin autoridades titulares en esas dos instituciones ¿no? de modo que yo creo realmente que estamos muy satisfechos de haber podido concluir este este proceso estoy seguro además que las dos autoridades designadas tienen las competencias para el ejercicio de las funciones y por supuesto que seguramente tanto la Junta Nacional de Justicia como la ciudadanía en pleno estaremos muy atentos a la gestión de ambas autoridades que juran hoy día sus cargos al mediodía así es muy bien muchísimas gracias doctor Vázquez por haber estado con nosotros gracias a todo nuestro público por acompañarnos y Abel nos despedimos conmigo será por supuesto y con Abel hasta mañana hasta mañana Rosa María gracias al doctor Aldo Vázquez un gusto estar con ustedes buenos días hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco